Hoy, desde la Plaza Cívica de Boyacá, la Secretaría de Hacienda, en alianza con la Unidad de Catastro Valle Avanza, tendremos una jornada de información. Estamos realizando lo que son actualizaciones de datos como nombre, cédula, nomenclatura, entre otros. También lo que tiene que ver con certificados de propiedad, cédulas catastrales, fichas catastrales, cambios de propietario, propiedad horizontal, englobe y desenglobe, entre otros. La jornada de hoy es de 8 a 4 de la tarde.